El líder estudiantil Edwin Carcache fue secuestrado en compañía de seis jóvenes de la coalición universitaria. Su madre sostuvo que el día lunes había recibido una llamada de advertencia, donde le decían que no saliera porque lo andaban siguiendo. No tengo información oficial, me doy cuenta por medio de las redes sociales del WhatsApp, donde mis compañeras de clase me mandaron un mensaje diciéndome, doña Mercedita, me dicen que apresaron a su hijo. Entonces les mandé a preguntar, ¿cómo saben ustedes? Y yo no me doy cuenta. Es que en las noticias me dicen de los Ortegas Murillas, ya está saliendo. Entonces le digo, no, no me puedes decir eso, vos me estás vacilando. ¿Cómo no? Me dice, llame, confirme, vea lo que pueda hacer. Entonces yo empecé a llamar a mi hijo y no me contestó. Vamos a luchar por él, ¿verdad? Y por todas las personas que están detenidas. Y que tarde o temprano, ¿verdad? El régimen es lo que tiene miedo, ¿verdad? Y ponen de manifiesto secuestrando a las personas cobardemente, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la lucha, vamos a luchar en la calle. Y no tenía un ideal y lo vamos a apoyar en eso. De que está secuestrado, está secuestrado. Eso ya no me cabe duda porque si ya me lo han dicho mucha gente que me conoce y sabe de nuestras existencias, ya saben que mi hijo es cierto que está secuestrado. Porque él no es ninguna detención legal, de que no es que vas a llegar a tu casa con una orden y que vas a decirte voy a esto, lo otro, lo otro. No, me lo agarraron en la calle, donde no sabemos qué es lo que pasó. No sabemos nada, no sabemos nada. No sé si está, en qué lugar, en qué estación o me lo tienen aquí, en el chipote. Es casualidad tan grande que trabajo pegado al chipote y no sabía, ¿ya? Hasta que me mandaron los mensajes. ¿Qué es lo que le piden las autoridades? Que le digan dónde lo tienen. Claro, que me digan dónde me lo tienen y que no me lo toquen. Que no me lo toquen. Porque ante los ojos de Dios, aquí nadie se salva. Y que se acuerden, que se acuerden que esto tiene su fin. Porque todo lo que sube, también tiene que bajar. El día lunes, a través de Noticias 12, Edwin Carcache se pronunció en torno a la represión que se vivió el día domingo en la Marcha de las Banderas. A continuación, les dejamos sus declaraciones. Hemos sido víctimas de estas agresiones de parte de la policía y de parte de las turbas en este periodo que nos estuvimos manifestando desde el Autolotel Chele hasta la Rotonda y en Poljeni. Sin duda alguna, nos preocupa mucho que este tipo de acontecimientos se estén dando porque Nicaragua es un país libre y en Nicaragua nosotros tenemos derecho a manifestarnos. Hasta el cierre de nuestra edición no se conocía el paradero del líder universitario y las cinco jóvenes que fueron secuestradas junto con él. El meceni, a través de su cuenta de Twitter, informó sobre la detención de los seis estudiantes. El hecho ocurrió este mediodía cuando iban a una reunión al Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. La CID exhortó al Estado de Nicaragua a brindar datos exactos sobre la ubicación de los jóvenes y los motivos de la detención. Para Noticias 12, Cristeli Jiménez.